No encuentra solo a William Ceballos con campo para recorrer, a ver si se anima en esta, al piso, fue bien Incorvaya. Primero va Cielaria, esta vez la ganó el Chucho Bolaños y el centro rechaza Incorvaya en el rebote. La pelota es de Ceballos, salida para Paredes, allí está Paredes. Intenta irse, no lo permitieron, entonces el balón fuera del terreno de juego. Incorvaya que es el que... En el área muy difícil, muy complicado. Claro, de características distintas, por ejemplo a Muriel Orlando precisamente, ¿no? Se cruzaba bien Incorvaya. Y evidentemente se van a jugar solo 15 para poder definirse las cosas. Kevin Mina que la mete, rechaza Incorvaya. Pelota en viaje, ahí está Ceballos, mandándola a campo contrario para disputar la Kevin Mina. El duelo con Incorvaya. Como las posiciones, ¿ah? Va a venir el envío, allí está girando hacia atrás del pase. Romero la va a meter. El envío de Bagüí, rechazando con todo Incorvaya. La manda fuera del terreno. Ceballos que arranca, intenta meterse. Ceballos la tocó Kevin Mina que gira. No pudo habilitarlo a su compañero Incorvaya, el que salía.